Chicas, ya llegó por quien lloraban, hoy tenemos un unboxing y recuerden que la vez pasada, en el video pasado no hicimos este unboxing, así que hoy vamos a estar haciendo el unboxing de estas twins, porque chicas, todo mundo está haciendo el unboxing de estas hermosas twins de Rainbow High, así que yo también lo voy a hacer, no me quiero quedar atrás, chicas, no se imaginan cuantas cosas tengo para hacerles unboxing y siempre me quedo atrás, siempre dejo las cosas como que para que muchísimo tiempo después y ya luego, pues me toca hacer los unboxing ya que muy tarde, es que tengo tantas, tantas cajas por abrir, chicas, y también tengo otro unboxing de Rainbow High que vamos a estar haciendo, que estuve comprando ayer, así que ya estoy súper emocionada por esto, espero que te sientes, te acomodes y te invito a que te suscribas al canal para que sigas viendo todo esto unboxing, también decirte que de enero en adelante me verás un poco arreglada, a veces chicos no tengo tiempo y me toca hacer los videos así que un poco desarreglada, me estuve haciendo este maquillaje un poco inspirado en Laurel de Buse, no sé cómo se pronuncia esto, así que me hice un maquillaje así como tonitos engranjados con rosa, inspirados en esta hermosa, así que vamos a estar abriendo este set. En la parte de enfrente de la caja chicos se ve todo lo que viene y dice que es una edición especial, viene Holly y viene Laurec, la caja está súper súper bonita, la caja de lado se ve de esta manera y por la parte de atrás es donde viene todo el flow, todo esto lindo, me encanta chicos. Esto para usarlo como background chicos es una maravilla, se ve súper lindo, súper hermoso, así que esto es lo único bueno que trae la caja A y también trae estos remaches en la parte de aquí que están súper bonitos, que son tipo goma, así que me encantan, lo único malo que de las cajas siempre se están cayendo, a mí ya se me caeron tipo cuatro o cinco, uno en la parte de arriba y como cuatro en la parte de abajo como ustedes ven ahí, así que por eso les digo que estas cositas se caen mucho, estas cajas hay que cuidarlas y no solo hay que cuidarlas, sino que si tú no quieres sacar tus juguetes de la caja, tendrías que volverles a pegar lo que son estas remaches de aquí porque pues sí se están cayendo y se pueden perder y déjenme decirles que esta es una de las muñecas la cual yo no quisiera sacar de la caja, yo ustedes saben que no soy partidaria de dejar las muñecas adentro de las cajas, no me gusta, siento que no las disfruto, pero en especial estas sí me gustaría dejarlas aquí, pero lo lógico hay que hacerle un unboxing y una reseña y en este canal no nos podemos quedar atrás de ellas. Bueno chicos, hoy me siento bellísima, espectacular como las Rainbow High, así que vamos a estar abriendo esto, vamos a acomodarnos, acomódense chicos, acomodémonos por aquí, súper emocionada, ustedes en el vídeo pasado vieron las otras muñecas que estuvimos abriendo de Rainbow High que prácticamente es el set completo de muñecas que estuvimos abriendo muy pronto tenemos la rifa que va a ser de una muñeca Rainbow High o una Barbie extra, así que rápido tenemos que llegar a esos mil suscriptores, te invito a que te suscribas, que compartas los vídeos y que siempre estés aquí viéndolos para que este canal siga creciendo chicos y es que esto la verdad que yo lo amo, yo amo chicos todo lo que es juguetes, coleccionar, abrir, enseñarles, disfrutar, así que todo esto yo me lo disfruto para mí es como un manjar, pero bueno, vamos a abrir esta caja chicos, vamos a abrir esta caja, yo mire que la estaban abriendo la vez pasada por la parte de acá arriba, ah miren si, miren para que a ustedes no les salga tan mal tienen que cortar estas dos partecitas de aquí, yo no tengo ni una tijera chicos, a mano no tengo ni una tijera pero estas partecitas o las cortamos o las levantamos hacia arriba, aquí está, ya la corté, tuve que cortarla este cuchillo tiene un poco de filo, bueno ahí está, bueno esta se levantó hacia el otro lado y ok, ok no importa, este mire que luego de eso, no recuerdo, no recuerdo creo que si, levantaron esta parte de acá este, hay que quitarle todos estos pegamentos que vienen por aquí chicos y hoy chicos, este, me estaba esperando otras muñecas, miren ya se le cayó esta otra parte de acá es lo que les digo, medio tú lo mueves y ya se le tira entonces bueno, no importa, vamos a sacar las muñecas que son una hermosura, una belleza recuerden que al último les voy a dejar los saludos y también le vamos a dar vuelta a la cámara para que ustedes vean cada detallito de lo que son estas muñecas me encanta chicos, siento que esto, esta caja sí siento que vamos a hacer un día igual con ella porque es una caja hermosa, hermosa, hermosa chicos, esto es una maravilla, bueno aquí está Laurel y Holly a ellas yo no las vi chicos en ningún episodio de Rainbow High yo lo estuve viendo en Netflix y la verdad que no las vi creo que ya van a venir saliendo en la segunda temporada este, creo, no sé pero, pues bueno, estas muñecas son una maravilla definitivamente chicos, traen un look increíble acá vienen los dos estantes, vamos a sacarlos y vamos a ponerlos acá chicos recuerden, como les estaba diciendo, que tenemos un sorteo así que hay que llegar pronto a estos mil suscriptores para que hagamos sorteos quiero regalarles a uno de ustedes este, una muñeca de estas quiero que el canal crezca chicos este, esa es una de mis metas miren, una cosa que me encanta chicos de estos estantes es que son maravillosos este, son muy muy fáciles de poner muy fáciles de ensamblar no llevan tanta cosa me encanta este en color dorado el color dorado es mi favorito y ella trae el color dorado creo que lo trae Laurel sí y Holly trae el color plateado y en la parte de abajo todos dicen Rainbow y también nosotros que venían con la otra muñeca pero pues yo no alcancé a darme cuenta ese día este, la Laurel viene con este peine dorado súper bonito y este, Holly viene con este que es un plateado bueno, si me llego a equivocar en los nombres ahí por favor me disculpan bueno, vamos a tener que buscar la tijera porque con esto no voy a poder cortar eso chicos y no quiero que se me reúnen mis muñecas voy a enseñar que a consideración de las otras muñecas que abrimos que son estas cajas que ustedes ya la abrieron que ustedes ya vieron ese video donde abrimos estas muñecas la parte de acá arriba esta, siento que esta caja se arruinó muchísimo muchísimo más que esta esta prácticamente solo se cortan estas partes de aquí de enfrente que van trabadas en esta parte y la caja no se arruina, no se molesta lo único que se ve así porque se le cayeron los remachos y ya tengo en mente más o menos que vamos a hacer con esta caja chicos pero es una belleza y me encanta que esto salió completamente y no tuve que arruinar tanto la caja así que uy, eso yo lo agradezco muchísimo más cuando son cajas tan bonitas así que en serio yo estas cajas de renguja y no las quiero tirar vamos a empezar a sacar a Laurel pues esta es una emoción para mí le habría estas muñecas y quiero decirles que quisiera comprar todas las muñecas pero no sé chicos siento que este pues es un gasto bastante grande pero sí la calidad es perfecta o sea la calidad de estas muñecas me encanta es una belleza por eso no dudé en comprarme estas ay chicos no quiero arruinarles el cabello ni nada siento que Laurel me dice libérame, libérame por favor ay, que hermosura chicas que hermosura miren que hermosura que hermosura ok, vamos a acercar un poco más el teléfono para que miren mi belleza para que miren la belleza de estas hermosas chicas y chicos bellos porque también tengo chicos bellos que me ven por ahí que ven los videos y que me comentan y besito a todos ustedes hermosos miren aquí está Laurel uy, me encanta me encanta me encanta este esta muñeca wow miren Laurel es hermosa es increíblemente bella su pelito su pelito chicos trae así como que este color o colores en rosa rojo este un rosa bastante como les diría como bombón o un rosa fucsia con colores amarillos y un poco de rojo o anaranjado y miren que lindo se ve ese cabello chicas por la parte de acá atrás se ve que los highlighters en color rosita se le ven más espectaculares miren levantándole la cola su pelo es totalmente amarillo de la parte de abajo y de la parte de arriba es donde vienen todos esos colores miren que hermoso a comparación de las otras muñecas que ya abrimos de estas de las Rainbow High este pelo y vaya se lo siento increíblemente lindo porque no trae ningún producto chicos no trae este nada de laca nada de eso y las otras muñecas si lo traen y por ende traen el pelo todo duro trae sus dos buscan novios porque por supuesto siempre tienen que traer sus buscan novios me encanta me encantan sus ojitos porque son unos ojitos en color café así como miel su maquillaje en color amarillo tonos rosados amarillos y puxia y me encanta que en el ojito traen como que ese tipo de glitter los labios son súper súper lindos porque son un rosado brillante espectacular hermoso ay chicas que hermosa está esta muñeca es una maravilla los aretes dicen R miren que bonitos están son dorados y por supuesto yo no le voy a quitar estos aretes chicos porque estos aretes son una maravilla en los dos dice R R R porque como son twins ella tiene la H o sea y esta tiene la R entonces es súper increíble el neckless o el collar se amarra en la parte de atrás con esta cinta y viene traiendo la letra R el collarcito ahí ustedes lo están viendo es dorado y está súper cool el traje es una maravilla porque es una falda y una blusa miren ahí está es una falda y una blusa parece que fuera vestido si lo bajamos un poco da como el gatazo de vestido pero es una falda y una blusa en lo cual o en lo particular yo sí lo aprecio porque le podemos poner la blusa con una falda ya sea de jean que creo que le quedaría espectacular o con un pantalón de jean y se vería perfecto y me encanta que este vestido aquí en estos laditos tiene como que estos cintos o chonguitos súper bonitos miren son unos chonguitos como de regalo están puestos ahí en las mangas de la de la blusita y se ven súper lindos de un lado la blusita viene con estos tonos en color rosado pero un rosado bastante metálico súper bonito y al otro lado el color de todo esto es dorado o sea que el traje es blanco pero con colores en dorado y rosado uy uy se ve muy muy hermoso la falda me encanta porque en este lado tiene las letras en doradas y en este lado las tiene como que un color anaranjado es como un color rosco no es anaranjado sino que es como un color rosco miren ustedes van a ver otra toma ahorita chicas yo les voy a enseñar y ustedes la van a ver poco a poco esta muñeca porque se ve súper linda ay chicos yo cuando las compré yo estaba así como que oh my god son 50 dólares la verdad que siento que es mucho dinero y es mucho dinero chicos pero la calidad de estas se los juro que siento que estas muñecas están más lindas que la reemboja que acabamos de abrir y eso que yo amo esas muñecas traen estos zapatos así súper lindos estos tacones me encantan yo quisiera que estos tacones salieran en la vida real los tacones de todas estas muñecas porque son una maravilla son una maravilla increíble o sea miren los colores con diferentes tonos de rosado anaranjado y amarillo esa color en difuminación miren la parte de abajo se ve así uy como les digo son una total belleza y la cara de esta hermosa chicos me encanta cuando brillan esas caritas así definitivamente estoy enamorada de estas muñecas y les digo sinceramente que si Barbie no empieza a sacar muñecas con mucha más este como les dijera con el pelo mucho mejor mucho más tupido voy a seguir comprando solo estas muñecas de rainbow high tenemos ya la nueva muñeca de Barbie extra que la vamos a estar abriendo en un momento bueno no en un momento en el siguiente video la vamos a estar abriendo vamos a sacar ahora los accesorios de Laurel chicos este background mi cocina miren lo único que no me está gustando es que esta muñeca se está mirando para atrás hay que posicionarlas vamos a sacar este los accesorios que tiene Laurel ella trae esta hermosa bolsita roja con la letra R y me encanta porque el color de la bolsita es un color metálico súper bonito en la parte de adentro traen estos que son como unos libritos para que mantenga la forma la cartera y con estos mismos podemos hacer un teléfono para estas muñecas así que pendientes ahí ustedes saben que podemos ingeniarnosla y la parte de arriba también es doradita y entonces le queda hermosa 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 ah otra cosa que les quiero enseñar es que sus uñas vienen pintaditas súper increíbles miren ahí están los colores amarillo anaranjado rosa fucsia y terminando con rosa fucsia en la otra uñita así que esto lo agradezco increíblemente las otras muñecas de Rainbow High como Violet todas esas muñecas no traen las uñas pintadas y en la serie si las traje pintadas entonces eso yo no entiendo por qué y otra cosa que no me gustó que esta Rainbow High de Violet Hopi Bella en la serie traen muchos collares traen pulseras traen anillos traen el teléfono y aquí definitivamente no trajeron nada de eso entonces eso si es algo que no me gusta en el primer case que es este me encanta porque trae los mismos remaches de la caja en color dorado y se ve como que así como que súper glam trae estos aretes que son unos aretes en color rojo son estos aretes en color anaranjado yo no se los voy a quitar en este momento porque ustedes los están viendo ahí y porque los que traen ellas son increíblemente hermosos y me parece que esos están súper espectaculares otra cosa que me hubiera gustado es que estas muñequitas trajeran su propio su segundo outfit me hubiera encantado que estas muñecas trajeran su segundo outfit no lo traen las otras muñecas si lo traen traen el segundo par de zapatos y el outfit completo y estas no lo traen estas lo que traen son los case que están súper bonitos los aritos y en el segundo caso de laurel trae estos zapatos en color blanco que están increíblemente maravillosos pero si me hubiera encantado que trajera su ropita porque como les digo ya es de ellas entonces ya que no lo traigan para mi si es como que no está tan bien muy bonitas que estén estas muñecas si quisiera o hubiera querido que trajeran este un cambio extra de ropa porque las muñequitas estas me salieron en 50 dólares prácticamente te estás comprando o te compras dos muñecas de la rainbow high y te traen pues obvio toda la ropa y los pares de zapatos o sea que cada una trae dos dos cada una trae dos cambios y dos pares de zapatos entonces aquí solo trae los zapatos la cartera y unos aritos entonces no sé si eso compensa como que el outfit completo que hubiera traído si no trajera esto me encantan miren este zapatito trae el tacón en color rosado tiene las letras R y H y miren que bonito está y este otro viene en color amarillo como anaranjado y me encantan que en la punta del zapatito tienen ese color dorado se ven súper súper lindos en lo personal a ella si le voy a quitar los zapatos y se las voy a enseñar porque estos zapatos si me gustan pero creo que me gustan más los tacones no sé miren miren que lindos están este outfit yo definitivamente me los pondría con estos zapatos bueno ya pusimos los zapatos que ella traía en la parte de aquí adentro ahora vamos a sacar Holly hermosa oh Dios santo siento que acabo de sacar una sirena de su caja miren el cabello que trae súper lindo en colores moraditos en tonos turquesa traen unos colores turquesa y estos colores en verde que precioso se ve el cabello que precioso esta trae un maquillaje en color azul rosado y amarillo y el brillito súper lindo sus ojos son un poco azules miren que bonita es trae ese maquillaje en color como verde azul y rosita y los labios son hermosos son unos labios en color anaranjado coral bastante bastante vibrante y brillan muchísimo 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 y su shocker o su cadenita pues trae la letra H como les había dicho en color plateado y lo mismo sus aritos miren que preciosos están esos arietas chicas que preciosos están y miren del lado que lindas se ven estas hermosas lo que es su ropita miren de este lado tiene el color negro su ropita es color negra la ropita tira las letras en color morado así morado metálico y del otro lado las tira en color verde y azul miren la combinación de verde metálico y azul metálico y acá está completamente las letras en color azul y acá están como en rosas como un rosa muy muy bonito el color oh wow chicos esto es una maravilla miren no les había dicho que la faldita de la parte de abajo tiene como que este ondulado como ondas así tiene como ondas las falditas no sé como le llaman a esto unas onditas o sea como raffles creo que se llaman no estoy segura a diferencia de estas el collar pues trae la cinta en color negro oh chicas que hermosa esta muy linda y por último Holly trae estos zapatos que son los mismos que trae su hermana pero ella los trae en color negro y dice dicen rainbow si si dicen rainbow y vienen con unos tonos el tacón en color morado y azul marino y azul turquesa con verdecito ahí en la punta ay que fácil lo llegamos a arreglar este pues quedaría bastante largo su cabello ella lo trae bastante bastante largo así que imagínense no sé le darían como les daría como abajo de las pantorrillas por ahí creo perita en color moradito bastante metálico súper bonito y con la letra H en color plateado y su agarrerito es en color negro la verdad que me encanta esa combinación se ve perfecta se ve perfecta creo que si le hubieran puesto la agarrerita en color plateado no hubiera quedado así así que creo que esto le da el toque perfecto trae lo mismo un papel un papel rosa que les enseñé en la parte de adentro así que acá está ella trae también su cartera ella no se puede quedar atrás sin extraer su cartera a diferencia de Laurel ella trae sus uñas en color verde azul turquesa y moraditas ahí están y se le ven súper súper lindas chicas súper súper lindas ahora vamos a sacar los accesorios que ella trae Laurel trae también estos cases pero los remaches vienen en color plateado y los aretes vienen en color maradito con plateado son bonitos la verdad que si hubiera preferido el outfit a pesar de esto si hubiera preferido el outfit porque los aretes esos me parecen tan perfectos que pienso yo que no se los voy a estar quitando entonces si hubiera preferido definitivamente el outfit la Laurel nada más que ella los trae en negro y la parte de abajo es color moradito con azul y tiene el color plateado en la parte de aquí con la letra R y H y de acá de la punta también es plateado entonces son los mismos zapatos que trae Laurel pero los de ella son negros entonces miren entre Laurel y ella definitivamente me encantan los de Laurel son más hermosos para mí por el color y todo es el mismo diseño nada más cambian los colores así que me encantan más los zapatos de Laurel un 100% que los de Holly y los de Holly no sé siento que esos colores no combinan definitivamente siento que siento que les faltó un poco están súper bonitos los zapatos y sí agradezco que hayan venido pero no los amo entonces bueno la ropa que más me encanta de ellas dos definitivamente es la de Holly porque no sé la ropa esta se me hace más linda para salir de noche digamos como un traje de noche definitivamente gana la ropa de Holly y los zapatos definitivamente estos sí están bonitos para este conjunto sí me encantan la ropa de Laurel sí está bonita pero está bonita como que para un evento casual un desfile de moda porque la ropa es clara con colores dorados y se ve súper linda pero en lo personal me gusta más este traje de las muñecas la verdad que a las dos las amo a las dos las amo del cabello simple y sencillamente gana Holly por muchísimo me encanta este color porque se ve súper lindo la combinación de todos los colores aunque la combinación de Laurel también es bonita siento que en esta ocasión le gana Holly a mi gusto no sé a ti qué te parece o cuál te gustaría más pero para mí sí y de los cambios de zapatos gana Laurel porque trae estos zapatos que vienen en combinación amarillo y rosa y los zapatos negros no me gustaron bueno chicos la información de estas chicas dice que cada vez que sucede algo o se filtran gemas importantes o alguien se corta estas gemelas tuortuosas están detrás de eso una es feroz y la otra es fría como el hielo y siempre traen el doble drama así que estas son estas chicas hermosas y eso es lo que dice sobre ellas me imagino que van a traer mucho drama en el siguiente episodio de las Rainbow High ahora quiero enviar unos saluditos para Patricia Hernández saludos bella para Natalia Soap para Derek Jeremías Vargas para Juan Valencia para Alexandra Sosa hasta Venezuela y para Gabriela Moreno para ustedes hermosas muchos muchos besitos muchas gracias por siempre estar aquí apoyando el canal gracias por suscribirse y si tú quieres un saludo en el siguiente video deja aquí tu comentario pídeme tu saludo y por supuesto estaremos saludando en el siguiente video gracias mis hermosas y espero les haya encantado esta review reseña de estas chicas hermosas que están bellas 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 chicas Gracias por ver el video.